A ver, a ver, a ver, apenas vamos empezando, les valió madres a estos güeyes, quiénes son, este, están al revés, pero, eh, pero, eh, Smash Brothers, Smash Brothers, y, pues bueno, Andy, arrancamos primer jueguito, eh, en este mensual, hoy, hoy es un cierre de, de mes, poderoso en puntos, y poderoso en varo, quizás, y poderoso en chingazo, el Dan ya, ya metió 81, ¿qué te gusta que se vaya? ¿Quién juegas quién? Sí, no, ahorita ya está para, o sea, para que ya no llegue, dos chingazitos de Shoryuken y ya, uno, uno, o puro Shoryuken y ya lo quiebra, güey, pero no, ¿sabes quién se va el quebrado? ¡Uy! No, no, ole, le hizo un, ah, muy buena, muy buena, este Dan jugando, pero no, 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 no quiso hacerlo, en realidad no estaba mal ahí la planeación del, el fuerte, pero lo está logrando todavía bien, ahorita, Fritz, ahí manteniendo la distancia, pero de forma pertinente, cuidado, ahí, jole, no salió Shoryuken, ahí, sí, se dio el Miss Input, güey, mira, ahí otra vez se dio el Miss Input, y lluvia, lluvia de hamburguesas, no, de chingazillos, hermano, y pues bueno, todavía se puede, todavía se puede lograr, Fritz, no, no, vamos a recordar, no vamos a olvidar, más bien que tenemos un Arsene, ahí viene en la mochila, ahí buscando el peligro, y deja tú, Arsene, o sea, el Fritz viene jugando bien, ¿sabe? sabe aprovechar las desventajas, como aquí que ya se, ya estaba comiendo tres Bacir, y ahí cuarto no fue suficiente, ya le dijo un poquito mejor, mejor elaborada su regreso, el buen Dan. Uy, 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 y pues bueno, Dan, la verdad, está tocando el suelo, está siendo una persona totalmente terrenal, y, cuidado, pero pues bueno, hablando del aire, a este Fritz, no le pase ni un ventilador, que no lo cuesta, hijo. Con el Faire tranquilo, lo mató el Faire de compas, sin Arsene. Sí, sin Arsene, todavía se dejó ir, cuidado que tenemos, tenemos barrera. Pero, ¿qué onda con eso? Viste que cuando se adelantó, fue como un esquive, lo de la pistola. No sé si alguien me, me diga que si es un normal, que tiene frente de intangibilidad, o, o qué onda, pero yo no lo sabía, lo pasó como si no fuera nada el, el Hadoken. Tiene sus cosillas, la verdad es que todavía el Hadoken lo está, híjole, cuidado, Dan está esquivando a Madrazo, esquivando a Madrazo, esa fórmula, probablemente Fritz la pueda ver, y la pueda puniciar cuando se le dé el momento, pero a este punto tenemos otra vez, y Dan está, hoy Dan, 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 no saca todavía la poderosa, está fallando. Falló una y luego elaboró una buena siguiendo ese 2, pero le falló el impulso. Sí, no, ahí anda cascabeleando un poquito el Dan, le faltó la calentadita, pero uy, 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 hablando de calentadita, se fue prendiendo en fuego ese Joker perfectísimo de parte de Dan, y pues bueno, esa last stock situation puede pasarla bien de largo, porque sabemos que Ken, cuando se le antoja, te manda a un 40% posible kill si se le antoja aún más. Sí, sí, el control, no pareciera que el control lo tiene Dan, que tiene la ventaja, porque Fritz tenía todo el de este, y me cayó, porque está cayendo ya en los golpes de Dan, y tiene 64%, va a ser difícil aquí el fake, no funciona nada. No, hombre, güey. Y le hizo la desgrima. Y le dijo, no, pues aquí lo cargo, no, ya te vas, compadre. Sí, güey, llegó allá, yo soy el gato, con botas, güey, y le tiró tres filerazos a romperle el escudo, pero cuidado, 43% de dos offers, hijo, y todavía no va a acabar, güey, todavía hay el Zen, y no, ya, muy bien que tocó suelo este Dan, porque pudo haber sido lo peor, la peor de las situaciones, pero cuidado, a ver, a ver, ahora Fritz se encuentra en peligro, hermano, no hay el Zen, no hay vida, no hay DI, y nos vamos 1-0. Sí, ahí medio comprometido el DI, no sé si estuvo de la manera correcta, pero ya no importa, el siguiente juego se lo terminó llevando. Yo siento que lo que le está fallando al buen Fritz es que cada intercambio son más de 15% de daño. Sí, se está yendo, en lugar de esquivar, picar y andar ahí, está tratando de competir las cosas, y pues bueno, se avienta su daño, pero el daño que puede hacer Dan, en comparativa, todavía puede ser más explosivo a lo que puede hacer él sin Arsene, obviamente. Sí, no, le está doliendo mucho más al Joker, que debería ser un pica, costillas, un corro y pega, sin llevarse el daño, vamos a ver si logra decirlo. Uy, 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 ¿cómo empezamos, hermano? ¿Cómo empezamos? Llevaba 3 segundos, 35% y 3 trancados en la mollera, el Joker. Andábamos diciendo, se fue por todo el placer, wey, andábamos hablando de que, wey, hay que ser Ken, pero es que cuando tenemos algo, queremos ir por el placer, pero hablando de placeres de la vida, ese 70 y, digo, ese 80 que le acaba de generar, en un pispás, dijeron por ahí los viejitos, está impresionante, Andy. ¡Ay, ay, ay! Apenas entra el Andy y lo retacha el Fritz. Wey, ¿qué pedo, wey? Juan Arsene dijo, no, pues es que este quita la vida, ¿no? Y aquí un poquito la desesperación de Dan, él es más cargado, no va a llevar a nada. Uy, 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 qué buen baile, qué buen baile que se está ahí, a ver, perfilando Fritz, cuidado. Muy buen Daunti, la shoryuken de parte de Dan, y vemos que Fritz es lo que más está sufriendo en este gameplay, hermano. Sí, no sé si se comprometió, 126%, lo siento medio bajo, ¿no? El porcentaje que tú que, ¿me imaginas quién? Hasta pueden salirse, hijo, hasta pueden salirse. Ya a ese porcentaje es fácil salirse, este... Y pues bueno, todavía Dan se ve con las ganas, le acaba de sacar el empareje, wey, que era lo que estaba buscando. Y en la esquina todavía está siendo muy bueno Tatsumaki, Daunti, Hadoken. Y ya vea, ya andaba diciendo, shiii, Hadoken. Nooo, qué bueno es eso, se debe sacar de parte del buen Fritz. Bueno, y vamos hasta afuera, el éxito, o sea, la combinación del arsén, junto con las ganas de que ya no regrese el Fritz y sean siendo totalmente efectivas, no está... Uy, está cayendo de forma bien, Dani. Sí, Dan, está cayendo de formas medio sospechosas, ahora sí, hermano, está cayendo en la jeta. Hasta ahora tiene la oportunidad, otra vez, era lo que estábamos buscando, pero pásale, hermano, es tu cocina. Pásale, es tu cantón, wey, y es más, yo me salgo, wey, yo me salgo, pa' qué... ¿Pa' qué voy a andar aquí? Pero, eh, ok, todavía podemos volvernos a sentar y hablar las cosas. Sí, tranquilito, si Dan me cocina bien un combito a Shuriken, se va a llevar la stock. El problema es que el buen Fritz, no, no, hombre, no lo veo. Oye, mira, aquí calando con ese, ¿se fue? Eh, no, pues no sé, wey, así empezó a las de terror, hijo. Vamos a ver. Ahí, la intentó, me hafrido, todavía. O sea, 104%, pues vamos a decir que es una ventaja buena, pero un 5... ¿Qué te digo 5? 4... No, hombre, una. Una se ocupó, wey. Y sí, wey, la verdad es que estaba palpable el hecho de que Dan, si tocaba a este peladito, podría mandarlo hasta el otro mundo, wey. Pero bueno, Dan no encontró la forma correcta. Siento que en todo el match nunca encontró la forma tan... tan óptima para poderse acercar contra este individuo. Sí, la presión fue más de Dan que de nadie, la verdad, porque estaba haciendo muy bien en la primera, en la primera reta. Pensé que era el Omelie, wey, este vato, wey. ¿Quién es tu compa de Rocker? El compa de Rocker, te digo, reo, wey. Doble chamba el caster, wey, doble bandita chamba, wey. Eso es lo que se hace aquí, wey. Y arrancamos, hermano, nos vamos a Pokémon Stadium. Dan, siento que no se vio mal en Battlefield, pero todavía se notó. Se notó que le faltó ahí, como que le sobraron plataformas, wey. Y, pues, siendo Pokémon Stadium, en el stage donde ganó la primera, pues, siento que esa confianza se nota. Pero, ay, wey, ay, wey. También los Edgar se notan, cabrón, y más duro, wey. Sí, muy bien el control del stage de parte de Preach. Aunque, ya habiendo Poké en medio juego, si se estaba yendo de 105 en Battlefield, aguas aquí. Sí, así como dices, hermano. Es que estaba adoptándolo, no me diste chanza, wey. Ay, perdónenme, amigos. Aquí mi compañero me da la voz cuando no puedo. Pero, regresando a la reta, la verdad es que no era mentira lo que decías. Los Edgar hasta este punto están siendo el talón de Aquiles de este Ken bronceado. Aunque el jugador que lo use sea más güero que mi alma, wey. No entiendo, no entiendo. La hipocresía, wey. La hipocresía, wey. Pero, ey, cuidado. Se quiere hacer el humilde. Se quiere hacer el humilde fallando Hadokens. Y cuidado que todavía este Fritz... Ay, no. Fritz no baja la máquina. No baja la máquina tratando de hacer un focus que lo alivian y tantito de los regazos. Porque tanta falta hace, ¿qué? Ajá, 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 ajá. A ver, qué reto que te pares. O sea, que hayas un buen coleguero. Wey, empezó a derrushear, wey. De rerrushear mil a pararse por un segundo a hacer un forward smash en su Jetta. Y ya lo emparejó. Y ya va ganando en cuanto a porcentaje hablamos. Pero ya viene papá, ya viene Arsene. Vamos a ver aquí unos balazos al piso para que se lo liberen, ¿está? Y ya la distancia está tratando de controlar la Fritz porque no lo quiere de frente. Un neutral contra la orilla. Vamos a ver. Aunque ya sacarlos y ya bien, Dan. Sí, Dan ya está jugando más como estábamos buscando. No, ya para qué chingados. ¿Quieres jugar bien? Sí, te vas a tragar un counter affair. Muy bien de parte de Fritz. Se había tardado, sinceramente, wey. Es algo que siempre tienes ahí. La quiso sacar a este punto. Pero bueno, ya Dan va a ser un poquito más cuidadoso. Pero ¿para qué quiere ser cuidadoso si lo están papeando, hermanos? Les están cavando las papas este Fritz con tanta respuesta óptima que le está dando. Y mira, se acerca. Cuidado. A cada reinteracción que quiere dar Dan, una respuesta inmediata de parte de Fritz es lo que se está llevando. Sí, no, Fritz está ya llevando el match de una manera muy, muy buena. Subiéndose, mira, ya entró directamente el neutral, lo alejó y está en medio del stage aquí. Sí, jugó perfectamente. Se va a cobrar un forward smash. Backer, vamos a ver si consigue el otro. No, Dan ya está adentro, pero le acaba de meter una buena carrera. Ay, 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 ay. No, hombre, wey. Ahora sí que bailó. Ahora sí que bailó. Exactamente, hasta los Backer y Leves ya están surtiendo demasiado efecto en el match. No, hombre, hermano, ¿cómo le hacen a estos chavos, wey? ¿Qué les dan de comer a estos chavos, wey? De repente llegan y ya son tops. Pues, ¿qué te digo? Fritz está los últimos en incorporarse a los semanales de Team Sandillo y ya demostrando un nivel muy, muy, muy bueno. A ver, volvemos. La fórmula inicial, la fórmula de, quizá, la última fórmula que podamos echar si es que el Dan no se nos pone de buenas, wey. Porque, mira, siempre te digo que a la raza le gusta callar a los comentaristas haciendo exactamente lo contrario. O sea, digo, en el momento en el que yo dije que iban a hacer factor los Choriukens a 90-95, ¿no vimos ningún maldito Choriuken? No, no, no hubo casi nada. O sea, la verdad es que la intención la tiene, wey, se ve. Pero todavía ese nerviosismo con el que está jugando Dan de hacer spots, de rodarle, lo está viendo Fritz. Y mira lo que acaba de hacer, lo que acaba de firmar, hermano, y tiene la mitad de Larsen todavía. Sí, aquí hay una interacción y van a ser 14 y ya le está metiendo el daño a la Ken, o sea, lo que mete Ken se le está regresando. Uy, si no, ay, cabrón, wey, cuidado. Ya, se nos viene la respuesta de Dan, hay que volver a confiar en el hecho de que estamos remamados. Y que, wey, se lo empiezan, se me preguntan. Y que el buen Flitz se está haciendo un poco, no sé, un poco cómplice, eso se está haciendo ya. Ella es mi cómplice, la dueña de mis sueños, la verdad es que tenía toda la oportunidad. Y todavía la sigue teniendo carga, carga con la batuta de ser la persona que tiene más puntaje. Y que tiene el Edgar a su favor en esta gran pelea, hermano. Cuidado con ese backer. Uy, cuidado, cuidado. La Tumaki se puso. Ahí me hizo medio con clase, pero se metió peligroso, ¿no? No vamos a negar que los backers se los estaba comiendo. Y pues como que no era necesario Tatsumaki que alcance el del Daumbi. Sí, no, mira, 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 cómo lo está bailando. Ahí dan haciendo Spottosh a todo. Spottosh a Optil, Spottosh a Optil. Y ya tenemos a Arsénico, bebé, cubierto con el techo. ¿Sí, wey? Le logró hacer todo lo que quiso. Y, wey, hay una muralla más perra que la chila. Claro que sí, la muralla de vergasos que puede tirar. Y, wey, no, se le fue, wey. Esa liebre se le peló. Algo que no hayamos visto de más que fallar un backer afuera del stage. Sí. Vamos a ver si es factor porque pues los dos están aquí en ascuos de perder su segunda vida. Y, pues, ojo que si la pierde Fritz, probablemente se le venga un problema encima. Regresa la confianza de Dan. Exacto. También tiene mucho que ver eso, que ya con la ventaja generas una confianza de entrar de manera más constante. ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡El bailando! ¿Tú? Estuvo ahí, pero como que él estaba preparado para otro tipo de rit. Que no haga ese y para qué quedamos ritos. ¿Para qué? Si nos volteamos solos. A lo seguro. A lo seguro, wey. A lo seguro. Y, pues, bueno, lo que mejor hace Fritz, bailarlo, wey. A la hora de recibir madrazos, está quedando un poquito en qué hablar. Pero, ay, es que sí te estoy diciendo, wey. A la hora de recibir madrazos. Pero a la hora de darnos, está haciendo un artista que esperemos que ya no lo toque Dan. Porque si lo vuelve a tocar, quizás se nos puede ir. Ay, no, ya, ya, ya. Tenemos guardaespaldas. Tenemos guardura. Tenemos guardura. Tenemos... ¡Se pasó! ¡Se pasó! ¡Qué buena! ¿Qué pedo? La primera que puede meterse al stage contándose con un Ter y en un momento convencial. Vamos a ver, aquí no llegó el Outflash. Ay, 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 ay. Ya han tenido nada del Til contra la orilla. Otra vez ese maldito Til. Ya han aguas que te van a meter en el T13. ¡Hijo, santo, santificado sea tu nombre! ¡Horre! ¡No mames! ¡No! ¡Ahhh! ¡Se mataron! ¡No, pero qué estás haciendo! ¡No mames, wey! ¡Ay! ¡No mames, wey! ¡Se cagó, se cagó! ¡Ay, Dios! que maldito pedo wey, si date un trago wey date dos, date dos se de otro date dos, date dos venga mi buen Fritz le faltó una firmita vato ya en dos situaciones que tenía de Letchgar clarísimas una lo pudo lograr tan chido y en otra si Fritz lo dejó pasar hermano cosas que no te dejan que puedas lograr el juego y te pueden hasta desmoralizar, esperemos que no sea este hecho pues que tenemos, a que stage nos vamos como no se lo baneaste hijo, pero bueno pues vamos a ver, vamos a ver quizá no era tanto el match, quizá no lo vio de esa forma porque en realidad pues seamos sinceros a que no le va mal en multiplataformas menos en Battlefield, no porque sea short o le va mal no, 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 aquí como quiere están un puto más tranquilos que se está viendo que los tres antiaéreos están surgiendo efecto que buscaba desesperadamente el buen Dan meterse al stage o tocar el piso más bien uy, uy, uy veis, ahora sí no se ve nada desesperado está picando, está yéndose para atrás, está tirando balas está aprovechando esos frentas que le pueda abusando ese frentas del cáncer de las balitas sí a ver, cuidado, cuidado otra vez, pero ya Dan cada vez que tiene oportunidad de meter las manos las metas hasta el fondo se nos puso se nos puso creo que quedó un poquito adelante de lo que de lo que esperaba y se llevó un buen punish y llevó unos 15% de daño vamos a ver el buen Dan está metiéndose de manera correcta si le salió y otra vez hermano está rodando hacia atrás de un shot o lo mejor que puedes hacer para que te mueras uy, cuidado cuidado se nos viene oportunidad de oro de parte de Dan se la deja pasar hermano es tu casa que quieres un café quieres servirte un stock se la va a servir ay no, no, no se la anda sirviendo se la está preparando con dos tacitas se echó ríucer y sí así es como me gusta con una tacita de bakker así me late el café si, las Dan no hicieron el trabajo pero el bakker fue perfecto ay, no, no, no el Dan ahí tirando un poquito de volados se siente que es el último porque lo es para cualquier lado pero lo es uy, uy muy bien ay, el brinquito sabroso que le dice ya no regreses por favor hermano y se nos va la primera vida de Fritz la verdad es güey están dando una retota estos dos muchachones güey y con 24 es un combo es medio combo de Ken puede hacerlo pero tanto como le saque el combo sale el arsén porque esas madrasos no son bióquices suben esa barrita ay, ay, ay no tiene salto no tiene salto está pelón está pelón pero regresa regresa muy buena Nair está haciendo la jugadinha para qué queremos jugadinha si ya llegó ¿y dónde está el arsénico? dos veces dos veces entró y no pudo completar algo más fuerte que uy, ya lo llevara a más porcentaje ahí, dale sí, sí y güey ya con arsén güey hasta parrea ya no le tiene miedo güey ya, ya a ver porque comete un backer y ojo 19 balas lo respetó y más exactamente yo dije que pensé por un momento que había sido equivocado de preferir las balas al counter y no me cayó el hocico la verdad es que güey impresionante la efectividad de este fritz junto con su arsén y pues bueno güey qué más podemos decir si tenemos ya con 44% tenemos que buscar un shoryuken pero ya güey porque se nos está yendo se nos está yendo este por la ventana y aquí hay un loquito dentro de ese señor güey cuidado ahí está buscando el loco de la shoryuken bueno sí estamos hablando de que no es nada seguro estando la plataforma bien bien sentado yo que en la plataforma oye oye amigo y nos encontramos en la posible última jugada de parte de Dan cuidado tiempo de vals que se nos era que se nos era se va para atrás se le fue por arriba un papá no se hizo nada güey y no hombre papá esa costumbre de Dan de saltar güey no se le hizo pasar a Freight y menos con Arsén qué buena red va a que ir con Arsén que se nos era Gracias.